Desde Entre Ríos, Marlén Vallejos. Marlén Vallejos. Hola Marlén, ¿cómo andás? Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Ustedes? ¿Llueve o paró de llover allá en Paraná? No, ahora hay apenas una llovizna muy suave, pero llovió toda la noche. Llovió toda la noche. Acá arrancó las 5 de la tarde, acá en Santa Fe. Sí, acá también, desde la tarde de ayer que llueve. Bueno, nunca llovió fuerte igual, pero sí constante. Sí, llovió mucho, llovió mucho. Bueno, Marlén, contanos un poco, ¿qué pasa con la Plaza Bea, con el hipermercado? Sí, Colo, a ver, bueno, recordarán que hace un mes más o menos se conoció la versión del posible cierre de la sucursal que tiene acá en Paraná, el supermercado Bea, lo cual puso en estado de alerta y movilización a los trabajadores que, bueno, desde ese momento comenzaron a implementar diferentes medidas de fuerza. Recordarán que hablamos acá de la CAMPE, fuera de la sucursal, de la reducción de servicio también por turnos. Bueno, en este marco del conflicto que todavía no se resuelve, el pasado viernes hubo una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Provincia, en la cual, en primer lugar, se resolvió extender por cinco días a viles más la conciliación obligatoria que estaba rigiendo, es decir, que se extendió hasta este próximo viernes. Y bueno, en dicha reunión también la empresa informó que si bien no se va a cerrar el hipermercado, sí va a haber una reducción de personal a partir de que se achica también el local donde funciona el hipermercado. Les había contado yo que uno de los argumentos de la empresa era la falta de acuerdo con el dueño del local para renovar el alquiler. Bueno, finalmente van a renovar alquiler, pero por menos metros cuadrados, digamos, para utilizar el espacio. Y por eso, dice la empresa, van a avanzar con esta reducción de personal a partir del ofrecimiento de retiros voluntarios. Bueno, y ahí es donde el Sindicato de Empleados de Comercio pide a la gerencia y a los representantes que llegaron desde Buenos Aires, porque recordemos que estamos hablando de una multinacional donde todas las decisiones se toman desde Santiago de Chile, bueno, con lo cual hay no todo un camino también que complejiza la situación. Les decía, el Sindicato de Empleados de Comercio, ante esta información de que la empresa ofrece los retiros voluntarios, lo que piden es que sean retiros con indemnizaciones dobles como gesto de la empresa, ya que, bueno, cuando arrancó el conflicto hacía muy poco tiempo que había quedado sin efecto y sin vigencia esta medida. Entonces, bueno, creen que es un pedido justo el de la doble indemnización, porque además son 57 empleados, que la mayoría tiene más de 20 años de antigüedad, están desde que abrió la sucursal acá en Paraná, con lo cual esto obviamente es un golpe muy duro en sus vidas y en la economía de todas estas familias. También desde el sindicato piden a la empresa que considere la posibilidad de que algunos empleados puedan trasladarse a otras sucursales. Entonces, esta cadena tiene tres sucursales más en la provincia, una en Concordia, otra en Hueleguaychú y otra en Chajarí. Y bueno, quizás, dicen desde el sindicato, hay algunos trabajadores que están dispuestos a radicarse en algunas de estas otras localidades para no perder su fuente de trabajo, que por supuesto es el objetivo final. Bueno, son estas posibilidades que se abarajan por estas horas. Esta semana los trabajadores van a evaluar estas propuestas de cara a la conciliación del viernes 12 de este viernes, que va a haber nuevamente en la Secretaría de Trabajo y bueno, donde se van a hacer de manera formal estos planteos y estas posibilidades para los trabajadores, para estos 57 trabajadores. Sí, sí, sí. ¿Qué tema este? Con el supermercado, que no le dan solución y que hay muchas familias pendiendo de eso, ¿no? Y sí, sí, imagínate, son 57 empleados, 57 familias, y te decía, la mayoría con más de 20 años de antigüedad, toda una vida en su puesto de trabajo, y bueno, lógicamente es un golpe muy duro y una situación que genera mucha angustia y mucha incertidumbre. Totalmente. Esa es la palabra, incertidumbre, ¿no? Porque no sabés qué va a pasar. A veces sacás un televisor, un lavarropas, un auto, estás pagando alguna cuota, y en el día de mañana te quedás sin laburo y después... Sí. Sí, además, es una situación que viene hace un mes ya, los trabajadores hace un mes que están yendo sin saber si al otro día van a poder ingresar a su puesto de trabajo o no, si van a poder continuar trabajando, si es realmente una situación desesperante en ese sentido. Excelente, Marlene, te mando un fuerte abrazo, gran laburo como todas las mañanas, ¿sí? Bueno, un beso, chicos, que tengan buena jornada.